hola amigo en esta ocasión te voy a enseñar un problema que tuvo ese suzuki que pasó que iban dando y de repente se apagó y no dio más entonces entonces llegamos aquí el taller y le quite la bujía porque al parecer parece que el problema viniera de las válvulas como probamos nosotros vamos a comprobar cómo está la compresión de la moto que hacemos quitamos la bujía y ponemos el de aquí y presionamos duro presionamos duro amigos duro y vamos a encendido ella tiene que estallar de acuerdo medio abre un poquito el lo que es el el acelerador solo un poquito para que así pase oxígeno y si tiene que salir está ya vamos a probar aquí mira amigos pueden dar cuenta no está ya si tuviera compresión ella estallar a disparar a duro como algo similar a esto aquí medio suave el aire si va a estallar porque no le estoy haciendo presión al de o algo así miren ya si ven como está ya porque lo tengo medio suave pero si tuviera si tuviera compresión así yo le hiciera duro el dedo duro duro él estallara si tuviera compresión porque no va a ser miedo que va a sostener tanta tanta compresión allá dentro de miren yo aprieto duro aquí y si ven no hace presión entonces voy a desarmar y vamos a mirar cuál es el problema bueno amigos y una vez haber quitado el mofle quitado aquí todo esto que está bien entonces vamos a quitar el carburador vamos a aflojar las tapitas los balancinos y vamos a quitar estos tornillos este 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 que está aquí este que está acá y los dos que están allá estos dos no porque estos dos van sujetando los los pues que agarran los balancinos vieron estos dos no se quedan así tal cual voy a ir soltando eso para así llegar hasta el piñón del tiempo y retirar la cadenilla bueno amigos y una de grita a todos los tornillos este lo aprobamos solamente ya que esto no deja que lo levantemos y esto tiene este este es un problemita que también hay que mirar porque esto no sale quito el tornillo por un tira pero no sale entonces bueno no es primera vez ya van varias veces entonces ya una vez quitado todo y aflojado este vamos a meterle aquí una pequeña palanquita para así levantar esta etapa ya por lo que está pegada con silicona se acuerdan de un vídeo que yo le hice una cadenilla bueno pues esta misma moto pero ahora en este caso fue que quedó sin compresión bueno me voy aquí ya levantó y no se habrá para seguir levantando hay que ir desarrotando este tornillo entonces lo vamos a ir haciendo vamos a ir alzando y vamos a ir soltando ya ya como esta flor entonces a lo que llegue un poquito ya que pega aquí arriba entonces lo voy alzando y ahí va él va saliendo bueno amigos como pueden ver ya lo sacamos a lo de este tornillo que era aquí voy a buscar las gachimas y ahí está ahí está el tornillo vamos mirando todo y ir analizando todo como está todo si están bien los balancinos y que son los analizadores esto entonces vemos acá entonces que vamos a hacer ahora vamos a soltar el tensor de la cadenilla para que así afloje la cadenilla lo hubiéramos hecho al comienzo pero no importa de acuerdo entonces ya lo que es el tensor ya es algo que se pone de último amigo a ver que todo el tensor de la cadenilla llegamos hasta aquí y entonces para aflojarlo ahí ahí se aguanta ya aguanta aquí no hay que meterle nada acá en la parte de abajo de él sólo si ustedes quieren llegar ahí se aguanta lo que yo vaya a soltar él se aguanta bueno ya quitamos este entonces ahora para poner este vamos a ponerlo acá mismo ya le damos vuelta aquí aquí allí y con nuestro con nuestra cruce tica aquí el aire ahí se aguanta y tú lo que vas a hacer es fuerza ya te muestro bueno aquí aquí ya está aquí y ahí está se sostiene el dado con él con el borde entonces qué hacemos ahora retiramos hacia acá afuera y levantamos suave el árbol de leva tengan en cuenta siempre que esto lleva aquí una bandelita metida aquí en esta rueda si ven que la saco ahora entonces no la vayan a perder ya este es para que no se vayan de allá hacia acá el borde de leva entonces y aquí podemos retirar lo que es la cadenilla si quiere la dejas ir o si quiere la sostiene ahí entonces bueno siempre es soltar el deslizador este ya que como él va pegado a a la culata si lo dejamos ahí cuando vayamos a sacar la culata no va a salir ya entonces aquí está ya se nos puede aquí está aquí está lo ve sacamos y ahora sí amigos vamos a soltar los cuatro tornillos vamos a soltar este 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 de aquí y este de acá vamos a soltar los dos que van aquí y estos dos oyeron ya ustedes saben cómo soltarlo bueno amigos ya una vez haber soltado los tornillos todo entonces que vamos a hacer vamos a levantar ya la cabeza fuerza le metemos una presión que estemos seguro que no hay nada está bien pegado porque estamos que tiene como nueve años que esto nunca lo había soltado entonces vamos haciéndola ya y acá no de un solo lado porque podemos molestarla aquí y allá bueno amigos ya después de un largo trabajito aquí aquí está que esta vena se pega entonces ahora les muestro el problemita que tiene la culata y de paso siempre hay que mirar el cilindro miren este tierrero pasa se mete aquí y se presiona y con el agua y eso se pone duro de igual manera más aquí abajo también viene otro otra lucha bueno amigos luego de todo el trabajo también me voy cansado yo retiramos aquí la guía esta guía y ahora sí retiramos el cilindro porque se pega esto es porque miren esto por aquí se le va la tierra y deciden cómo está oxidada ahí toda la tierra queda ahí comprimida igual que acá miren pura tierra aquí en parte nos dejamos caer la cadenilla y hay que recuperarla así podemos ver el cigüeñal ya que si no la sacamos se queda trabado y no va a dejar ceder el la vieja cigüeñal bueno amigos les explico algo al dejar caer la cadenilla mira lo que pasó se salió del del piñón del ya entonces pendiente siempre con esto cuando haya montado asegurense de que ya se mantenga en su piñón bueno no hay necesidad de saltar la tapa ya que desde aquí vemos el piñón y lo vamos ubicando ya este bueno ahí ya entró ya entonces vamos a vamos a levantar y aquí entró uy dios mio esto sigue bien bueno ahí está ya ahí vamos a retirar el pistón hay que medir los anillos en que condiciones se encuentran en el cilindro para ver si así es posible cambiarlo ya que el cilindro está completamente en buen estado de acuerdo bueno amigos yo una vez aquí vamos a probar vamos a ver que fue lo que pasó entonces como probamos vamos a dejarle caer gasolina primero por esta parte vamos a ver como está ya oye amigos miren si ven como se se viene toda por entonces ese fue el motivo por el cual la moto se apagó y no encendió más porque la válvula ya se rompió vamos a probar ahora la otra bueno la otra está bien pero de igual manera hay que verla y es mejor siempre cambiar las dos ya que ya cuando ya de tanto tiempo ya van creando una un bordillo ya se los muestro bueno amigos ya retire los resortes no les mostré porque ya ustedes saben entonces van a decir este es la válvula de admisión miren si ven como se está tiene ya como una comba en todo el centro no sé si la alcanzan bien si ven que ven como un filo ahí en toda la mitad ya quiere decir que está gastado o sea hasta un día ya está ya está paila ya y la otra que es la del problema si ven como miren todo esto es puro como carbón se va fundiendo la válvula en sí y por eso ya no sella y se pierde la comprensión entonces hay que sacarla y mandarla a comprar bueno amigos de una vez haber descubierto el problema por el cual la moto se apagó decida vamos a analizar el cilindro el cilindro está en buen estado porque porque no está rayado no tiene nada pero vamos a la fija para probar un cilindro o sea los anillos es bueno cambiarlo sí pero vamos a ver cómo están las condiciones y qué espacio de luz nos da cada anillo de acuerdo para eso necesitamos sacar todos los anillos ya una vez haber sacado todo entonces qué hacemos vamos a poner en la misma condición que como van que son las letras hacia arriba en este caso las letras irían hacia abajo ya que el cilindro está a lo contrario y vamos a ponerlo bueno amigos como pueden ver si ven la luz la luz que se ve ahí esta luz quiere decir que el anillo tiene desgaste sí porque ya está está como que muy abierto vamos a probarle el otro para ver la moto no está esta moto no corta humo buscamos la guía el numerito y miren como se pueden dar cuenta también tiene una luz está muy abierta ya entonces si vamos a cambiar los anillos para así evitar alguna fuga de aceite cambiamos los sellos entonces sentamos la válvula y ustedes ya saben cómo hacerlo primero con la gruesa con la crema gruesa lijadora y después con la más delgadita que es la la que le da la finalidad a la válvula entonces bueno amigos y ahorita te enseño cómo armar todo amigos ya una vez haber sentado las válvulas y todo entonces miren aquí están los anillos nuevos les voy a enseñar cómo aquellos tenían desgaste miren esto cómo quedan ya saben siempre con la marca hacia abajo estos son los nuevos miren miren los cerros que quedan miren si no se comparan con los que les mostré si ven la lucecita esta es la lucecita mínima que debe llevar un anillo ella porque aquí ya está muy abierta igual el otro también si ven si ven la lucecita entonces ya saben sin dado caso para darse cuenta si está bueno el anillo o no esa es la lucecita que ella merece bueno entonces ahora voy a armar ya ustedes saben cómo montar en cruz voy a lavar el pintoncito y voy a armar todo bueno amigos y una vez haber armado todo el cilindro y la culata entonces bueno siempre para que ponerle siempre un poquito de silicona ya saben para que no haya fuga por ningún lado y un poquito por este lado entonces voy a poner ya saben mantengan siempre el miren y ahí se salió ¿por qué? porque gira y no mueve el cigüeña así es entonces siempre hay que tenerse en cuenta bueno y ahí está puesto mantenerla siempre estirada mi gente que no les vaya a quedar en el aire porque una vez que monten todo es complicado llegar hasta abajo para hacerlo ¿de acuerdo? ya una vez hayamos puesto el bulón ya saben no se lo olviden la el pin para del del pistón para que el bulón no se nos vaya a regresar y nos vaya a dañar el cilindro entonces ya saben cómo ponerlo lo pegamos aquí le hacemos hacia ahí y hacia acá y ahí están ya saben la cadenilla una vez que la van a meter por aquí metanla atrás y en hacer así para que ella se mantenga siempre en su lugar de la parte de abajo ¿de acuerdo? y no sacarla ya y aquí la tenemos y tenerla templada ahí ya deja que baje y ahora sí vamos a levantar el pistón bueno ahí está el pistón levantado amigos ahí está el pistón levantado ya entonces ahora vamos a poner el empaque de la culata ponemos el deslizador de la cadenilla también le echamos un poquito de silicona no se le olvide para sellar bien bueno ya una vez puesto de leer el empaque amigos entonces vamos a seguir a poner ya saben un poquito de silicona para evitar la fuga y lo que les dije con la cadenilla porque ya ese es un problema que de pronto se nos sale a humo cuando de las manos mienten la vemos aquí nos damos cuenta que está en las guías bueno ahí logramos que se sostenga y la agarramos desde acá abajo y vamos subiéndola así y ya está aquí la agarramos acá uno se bajó a este lado sí amigos y exactamente ya la mantenemos aquí templadita no se ha salido y vamos a bajar la placa lentamente y ahí bueno amigos mire ahí como pueden ver ahí está bien toda la cadenilla bien entonces que vamos a hacer vamos a ir a meter el el piñón el piñón y así no hayamos apretado vamos a poner el piñón para evitar que se nos baje la cadenilla y se nos salga oyeron entonces vamos a poner el árbol del leo amigos no se les olvide la media lunita que va aquí esta aquí para ver ahí se espera evitar que se nos mueva el árbol del leo allá y ponemos el árbol del leo en tiempo que es así ustedes saben entonces algún día me hicieron que puse al revés yo no es que lo ponga al revés es que esta forma que ustedes ven aquí se hace detrás del del piñóncito y es la misma horma que yo salgo a buscar para dejarla igual tal cual como estaba así como esta es una moto que no habían soltado desde hace nueve años entonces eso es lo que pasa entonces mire si ven la hormita aquí está la hormita la parte del vuelquejito es esta aquí está y acaba el tornillo entonces yo la pongo entonces en este caso iría iría así ya y así la pondría vamos a ponerla iría así ponemos el piñón la dejamos en tiempo que son las dos líneas estas hasta aquí en esta dirección y ubicamos el árbol del leo aquí aquí se nos complica un poquito y ahí está entonces no podemos montar no podemos montar nada hasta que no que no se nos vaya a olvidar del lizador de acuerdo el lizador entra por aquí y y ahí con mucho cuidado lo vamos ubicando hasta meter el tornillo y ahora sí puedes ponerlo y dejarlo aquí ya que no se te va a salir ya la cañera apartada ahora sí entonces que hay que hacer para que pueda llegar vamos a poner todo lo que es tornillo arandela y vamos a apretar así todo como ya ustedes saben apretamos en crudo así y así ya y ponemos los tornillos de la parte de abajo y una vez haber apretado todo asegurémonos que todo queda apretado entonces ahora sí podemos montar el y ahí entró si bien como entró su besito ya todo el pañán y para acá quiere decir que está en su en su posición ya entonces ya están todo el tiempo ahí están las dos líneas están bien le vamos a poner los tornillos de él no pueden poner el el tensor de la cadenilla solo hasta solo hasta colocar la tapa acá arriba para que no se nos levante él el árbol de leo de acuerdo entonces vamos a poner los tornillos aquí y vamos a apretar tal cual como soltado pero en este caso la presión se haría de este lado allí y apretamos enseguida eso ahí está y ahora a lo contrario llegamos hasta aquí y apretamos esto bueno amigos no dejes haber apretado todo ya sabes ya tu poquito de silicona aquí ubicamos hay que quitar las tapas de esto ya que cuando vayamos a poner la tapa siempre el balancín se va a encaramar ya que este balancín trae un resorte si ves que regresa entonces para que lo puedas agarrar por esta parte y así caiga bien donde en el árbol de leo a mi gente bueno amigos ya una vez haber puesto todo ya entonces voy a poner ya los tornillos calibramos los balancines que ya que si los escuchan ya que ellos quedan flojos ya porque porque como tienen amigos ya este este tensor de canilla es diferente del que ustedes conocen ya que este trabaja de la siguiente manera al quitar el tapón sale un resorte que es el que le hace la presión a la cadenilla entonces esto hay que regresarlo como hundimos aquí y lo metemos lo metemos ya y vamos a echarle silicona y lo ponemos de acuerdo bueno amigos yo una vez haber puesto todo yo una vez haber puesto todo carbón entonces vamos a probar vamos a mantener esto lleno de gasolina entonces vamos a tapar acá lo que es lo que son los los orificios del tiempo bueno entonces ya una vez mire aquí está este entonces el resorte es el que hace la la presión a la cadenilla hay que saberlo meter ahí está y enroscarlo amigos bueno amigos y una vez haber armado todo bueno amigos asegurémonos de que esté llena la manguerita para así poder prenderla bueno y una vez lleno el escándalo va a ser grande ya que no he puesto el 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 mofle mi gente pero ya está todo apretado hay que terminar de apretar aquí bueno entonces vamos a aprender a ver bueno amigos y una vez haber echado gasolina entonces vamos a prenderla chocamos un poquito y vamos a ver bueno amigos como pueden ver funcionó todo era el problema era ese ya saben amigos espero que te haya gustado que hayas aprendido más que todo suscríbete si no lo estás compártelo con tus amigos y nos vemos en otro vídeo chao chao